I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible Me quiero ir, me dio ansiedad, me quiero ir Bueno este vlog está buenísimo Vicente, le estás ganando tu Yoda de ayer, mira como le ganas Lo superas cada día más Cachan como entrenan acá, buenísimo Empezó, empezó, soy el nuevo cameraman de Vicente por si acaso Adentro, puérdate Vamos, vamos a ir en zapatita Se ve complicado ese, está bueno este ejercicio Te creo, te creo Dale, dale Rey Cachate este 360, lo encajo junto al medio Estoy todo mareado Eso, eso Footwork, footwork Me gusta documentar esto, lo paso bien Que no me haga correr Te vas a hacer trotar, o sea Quiero practicar bien técnica, quiero pegar Te vas a hacer cuerda, cuerda Dale Vicente, ojo, eso Quiero mantener el ritmo todo el rato Ojo Ahí nivel, ahí nivel Dale nomás Ya empezamos a jugar con la pistola Buena Vicente, buena Ay, que canso Te creo, Cleo Bien, weón, bien Respira Te gusta más eso? No quiero tan hecho pico Buena técnica viejo Hidratate, hidratate Me daba mucha paja gris Si, con cara de paja Pero lo lograste Le ganaste la paja Y esa hueá es de un grandioso De a poco, de a poco Igual te gusta Prepararse para los guantes Yo no se poner esta hueá A veces Me sale un destello Cada tanto Yo me muero con los 4 minutos de cardio Ahí donde me voy a la mierda 4 minutos Ojo ahí, con 4 minutos 10 es una bendición Esta parte igual Tiro pinta Preparando para la guerra Tenia alguna pretendiente? Cero Cero No, nulo La verdad no tenia ni una pretendiente Ninguna Vos te metiste al boxeo Para tener una pretendiente Esta media conmigo mismo Ya, ya Vamos Acá esta Vicente ganándole a sus miedos Cooperándose a sí mismo Todos los tíos un poquito más Hay que hacer esto Usted viaja ¿Ya está? El coche culiao bueno Bueno, el coche es lo bueno Es una espalda de niños Es un sapo de nervoso Es un sapo de nervoso todo esto tiene en mi alfrago hermano buena 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 te gusta tu gancho izquierdo bien bien oh cansa yo no comí nada vení a lo maldito pero viniste para comerte el mundo concha de tu madre tiene hambre de mundo boludo lleva dos días entrenando bien este gancho tiene buena técnica y ve harto boxeo entonces se lo cacha como va a ver 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 será que hace un déficit y harto gancho va a ganar se lo cacha bien bien como vamos me fatigué para haber empezado hace poco buena techo buena techo te pudo mirar te pudo mirar en verdad me estoy de repente del agua puesto como también de palambosa ah ok está bien me encantaría vender un arte marcial Luan primero ver su focho es bueno no a Jochito le a Jochito me gustaría agarrarme como pero yo creo que me mata me mata me mata me mata me mata pero bueno me apaño de los higos a ir a darse no sé bueno me voy a sacar la puta a todos eso 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 no puedo parar soy el rey del box ha 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 Mike Tyson mi hijo mi son bueno hermano el caucho es muy cuadro es muy cuadro es demasiado bueno el coche esta wey hermano es buenisimo es buenisimo verlo de cerca No, el coche está bajo de focos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te creo, te creo, te creo, te creo, nos quedan 30, nos quedan 30, vamos, vamos, eso, eso, agárralo combo, agárralo combo, eso, mierda, combo de los hijos, eso, ya. Estoy muy fatigada. ¿Tomaste agüita? Vamos a darle a la agüita. ¡Saco! ¡Ayúdame, po! ¿Qué? ¿Qué es Vicente? Lo lograste. Es que no comí nada. No comiste nada, está ahí con una fatiga. De hecho me comí dos cuadraditos de trencito. Oh, la decadencia. Bien, bien, bien. ¿Esta es parte del camino? Te creo, te creo. Estoy emocionado por el avance del personaje. Hice este tronco. Está patético. Hay gente que en Sofía se ve sexy. Sí, voy a parar. Un escroto. En verano. Un escroto. ¿Qué es? Un sueño. Un sueño. En la una. Un sueño. Y es que... ¿Cómo estás ahí? ¿Te sentís bien? No. ¿Ven uno al diez? Cuatro. ¿La comisión más? De acá. De acá. Ahí. Eso. Dos. 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 Gancho derecha. ¿Vale? Gancho derecha. Un saludo izquierda y recto derecha. Ya. Gancho derecha. Un saludo izquierda. Tanto derecha. Bueno, bueno, bueno. Dos. Tres. Tres. Buena, culiao. ¿Ya terminamos? Sí. Después de su tonta McDonald's. Horribio. ¿Cómo le digo, güey? ¿Qué hago en la casa? ¿Qué hago en la casa? ¿Qué hago en la casa? No, pues, hueón. No la vaya a ser, hueón. Lo hago en la casa. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Estaba a pegarle sus patadas al culiao. Dale, conchetumadre. No seas basura, hueón. No seas una basura, conchetumadre. Aguanta. Aguanta el minuto, hijo de perra. No me lleve una basura. Basura de mierda. No hay medio. Eh, eh. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No parí hasta 10. No parí hasta 10. No parí hasta 10. ¡Basura! Esto es dejando de ser una basura en vivo. Eso. ¡Eso, mierda! Qué idea del choca, hueón. Qué idea del choca, hueón. Mi puto padre. Tu puto padre. Bien, mierdita. Dale, gorda de mierda. Dale, gorda de mierda. No de mierda. Llevas una mierda. Llevas nada. Dale, dale. Cinco. No quería que no insultara, hueón. Aquí llegó un límite. Alongar. Ahí nomás. Ahí nomás, hueón. Vamos a tener que hacer más respiraciones del Iceman para aumentar tu fuerza pulmonar. Estamos orgullosos de ti, Vicente. Eso, saludo al sol, saludo al sol. Soltamos, soltamos. Eso, eso, eso. Y terminamos, por hoy. ¡Esa! Buena, profe. Pándome hasta el límite, hueón. Buena, profe. Un placer. Se basó bien, se basó bien. Estuvo bueno. Estuvo bueno, hueón. Un día de match en la oficina. Pero miraste, Vicente. Nos vamos al toque de la casita, así que... Suscríbanse si quieren, ahí para apoyar. Si vienen muchas cosas, hueón. Quiero meterte todo, quiero meterme todo. Este es el Mood. Quiero mucho, hueón. Espero que les haya gustado. Así que nada, gracias por bancar. Los quiero. Besitos.